bienvenido o bienvenida a este nuevo vídeo amigos y este vídeo nace como petición de muchos usuarios de muchos suscriptores que en cada uno de mis vídeos me han preguntado que dónde había sacado las imágenes que les pasará el link de algunos fondos hoy he decidido traerles a ustedes no un pack sino dos packs de chicas de wallpaper son excelentes todos en alta definición un récord una recopilación de los mejores fondos que utilizaron y en digamos en mis en mis vídeos que le ha gustado mucho la gente y otros anexos que realmente están excelentes para que se puedan personalizar su su computador ok entonces ustedes van a encontrar aquí en la descripción del vídeo para que puedan descargar los dos links los cuales los van a enviar a dos entradas en mi página web ok cuando ustedes hagan clic sobre el primer link se van a ir a este pack a esta entrada vamos a poder ver aquí una imagen de uno de los fondos que va a aparecer en el pack de una pequeña descripción y en la parte de abajo vamos a poder ver otros vistazos de los fondos que vamos a encontrar en el respectivo pack ok y en la parte de abajo ustedes van a encontrar las instrucciones de ver cómo se puede descargar este pack es muy sencillo simplemente van a hacer clic aquí donde dice clic aquí vamos para tan sólo cinco segundos y vamos a poder descargar el pack que el cual viene comprimido un archivo winrar ya sabemos lo vamos a descargar y lo tenemos que descomprimir clic izquierdo clic derecho sobre él y damos extraer aquí este sería entonces el primer pack y este de acá es el segundo cuando ustedes hagan clic en la parte de abajo se van a ir a este segundo pack lo mismo van a encontrar una imagen de las cuales van a encontrar aquí en el pack y unas pequeñas imágenes un poquito más sensuales más sexys de unas chicas muy lindas todas en alta definición aquí de las que vamos a encontrar también ahí y en la parte de abajo las instrucciones para que ustedes puedan descargar el archivo ok amigos esperan otros amigos que estos fondos sean de su total agrado ok pero bueno quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para comentarle acerca de algo algunos amigos me habían enviado unos mensajes me han preguntado que porque había estado un poco como alejado del canal así que les voy a responder rápidamente la situación del canal en ese momento no es la mejor no es la óptima realmente tengo dos notificaciones por normas de la comunidad es algo que realmente no entiendo no sé qué pasó es algo parecido como a eso es un strike no es cierto pero no es por copyright ok no es por copyright sino por normas de la comunidad igual es la misma vaina te va a afectar realmente grave el canal el canal estuvo inactivo durante dos semanas hace algunas horas pude volver a entrar nuevamente a mi canal y por eso pues decidí hacerles ustedes este pack por los que me lo habían pedido y aprovechar para comentarles esto no es cierto entonces dos notificaciones por normas de la comunidad según youtube uno es por el lado de red y el otro es el lado de flash player cosa que si ustedes buscan aquí en youtube de ese tema van a encontrar miles de vídeos y no entiendo por qué porque fueron los míos los que lo marcaron como inadecuados o sea uno marca un vídeo como inadecuado cuando piensa que este vídeo tiene un contenido pornográfico cuando piensa que este vídeo tiene que es grosero que es grotesco que no se soporta o sea que no es bien de verlo entonces uno marca un vídeo como inadecuado según youtube los usuarios lo marcaron algo que yo no creo realmente o no sé quién haya hecho esto a pesar de que apelé a para que youtube no me pusiera los strike y nada de esto porque supuestamente nosotros también tenemos derechos pero realmente eso de apelar ante youtube es como querer le tirar piedras a la luna o sea no vas a conseguir nunca que yo te diga y si tienes razón él se equivocó o no sé que ese vídeo no tenía esto y te van a quitar los strike eso es totalmente falso así que eso es lo que está pasando entonces actualmente mi canal obviamente no quiero que esto pase a mayores voy a dejar que el tiempo siga corriendo y ojalá con el tiempo pues nos quiten los strikes esperando que no afecte realmente el canal así que por eso el que me había alejado un poquito de este medio espero que que todo salga bien amigos muchísimas gracias a los que han estado pendientes los que enviaron ese mensaje porque a esas personas les alcancé a comentar les dije que estaba más que todo activo en lo que es en mi página web ahí si estaba subiendo los programas y demás cosas noticias y demás así que bueno cambiando de tema espero que les guste estos paques espero que los disfruten los hago ahora no me vayan a marcar como inadecuado este vídeo porque bueno los hago realmente porque ustedes lo habían pedido espero que los disfruten que sea así si así por favor denle clic en me gusta si no están suscritos suscríbanse y pidamosle a dios que todo salga bien en este canal y en la parte de abajo dejen los comentarios qué tal les pareció el pack espero tenerlos a todos en un nuevo vídeo tutorial le extrañaba decir eso hasta la próxima amigos y muchísimas gracias